Pate lana, pate bolsa el tipo no deja huellas cuando camina, no hace ruido cuando camina cuando vos te vas a jugar el tipo entra a la casa, hace lo suyo y se los toma el tipo, viste ese, vamos a hacer la chacarera del pate lana o del pate bolsa, como lo quieran llamar, de la misma forma de la misma familia de la misma familia, toda la misma lacra digamos, no chacarera del pate lana o del pate bolsa de don maño por más que le pongan trampas y lo quieran combatir el pate bolsa es un bicho que nunca se va a extinguir vamos vamos gracias yo he visto un bicho de esos saliendo de un conventillo con los zapatos en la mano disparando en calzoncillo suele andar muy solitario o mezclado entre la gente yo de acá veo varios que se hacen los hinos y bueno venga aquí yo compañero que por ese desgraciado cuando vayas por la calle te van a gritar algunas viejas se pasan toda la noche despiertas añorando el pate lana con las ventanas abiertas a mi vecino le cuento nosotros estamos salvados en este barrio no hay ni uno porque estamos vacunados mi vecino me comenta estás muy equivocado en este barrio no hay ni uno pero viene de otro lado venga cuidado compañero que por ese desgraciado cuando vayas por la calle te van a gritar ¡Glorio! ¡Ay Dios! ¡Ando que cagare!